Estar viviendo el sueño es la realidad Estar viviendo el sueño es la realidad Vamos llegando al final de 678 en la visita del diputado Marcelo Zahín, Edgardo Moca. No, muy corto, para referirme a seguir la idea de Mariana en relación al contexto que tiene la declaración de Pablo Moyano. A mí me parece que la declaración de Pablo Moyano no tiene mucha importancia en relación a la cuestión gremial. Un sindicato puede pedir efectivamente lo que le parece que corresponde, pero el problema de los Moyano, no de Mariana sino de Hugo y de Pablo, en este caso, es que la gran cuestión de la gobernabilidad política, la gran cuestión del conflicto político, según supo reconocerlo el personaje este por Shekansky, y según viene diciendo la derecha en la Argentina desde hace ya muchos meses, es el control de la calle. Entonces, si produce tanto impacto la declaración de Pablo Moyano es porque todos lo ligamos con una cuestión de crear un clima en las calles que continúe, que sea un capítulo nuevo de esta zozobra que todos hemos vivido, porque en el fondo ese es el problema que estamos viviendo. ¿Cómo se crea un fin de año parecido al 2001? Desde la nada, porque la situación social, política y económica no tiene nada que ver, pero hay usinas y sobre todo la gran capacidad de reproducción mediática, de creación de climas. Ese me parece que es un tema que en estos días que quedan hasta el fin de año hay que seguirlo de cerca. Un diario español, perdón, cortito, tituló La policía se levanta contra Cristina Fernández, la usina mediática. Una vez tenemos peores, malas noticias para España. ¿Saini nos estamos yendo? No, y agrego algo más. Los complot y las desestabilizaciones de ultratumba o de trastienda no se ven. En cambio, si podés escenificar en la calle, tenés a los medios que además te operan. Por supuesto, claro. Porque te ponen la camarita y te instalaron el problema. Fijate vos, como en la provincia de Buenos Aires no hubo más de mil policías en la calle, pero tuvo un nivel de repercusión en el marco de una institución de 60 mil integrantes que parecía como que estaba temblando el sistema político bonaerense. Y ahí fue claramente operado mediáticamente. Entonces, además, le agregamos eso. La calle visibiliza el accionar de estos tipos miserables que evidentemente no solo no quieren la desestabilización del gobierno, sino además volver a la Casa Rosada. Ese es el tema. La calle lo visibiliza y los medios lo reproducen. No es el caso nuestro. Vamos a la última. Pausa en 6, 7, 8. Ya volvemos. ¡Gracias!